Hoy he vuelto a perder la maledad y con ella la cierra sobre seguridad También se han ido la autosuficiencia, sabes lo que piensas y el amor inmortal Hoy he buscado en la almohada las razones para escribir canciones y nunca dormí He conseguido que me oyen tus vecinos y me lleguen a la luz a ti Debes saber que no es casual, cantar es por necesidad También que nunca te llevas menos y aunque ni el sentimiento, tampoco lo has mirado Las palabras son menos en el pecho y lo quiero descubrir, tomar bien o para mal Voy despacio, pero hoy voy con el despleno siempre adentro a la verdad Siempre quise saltar al vacío, pero siempre contigo buscando nuestro lugar Pero el tiempo pasaría hace tanto ruido que tú y yo nos alejamos Tú y yo, a ver más Debes saber que no es casual, cantar es por necesidad También que nunca te llevas menos y aunque piense que miento, tampoco tú lo admitirás Tampoco tú lo admitirás Tampoco tú lo admitirás Te regalo mi lugar en el mundo y no es que no lo quieras Que me siento más seguro siempre que tú lo tengas Debes saber que no es casual, cantar es por necesidad También que nunca te llevas menos y aunque piense que miento, tampoco tú lo admitirás Tampoco tú lo admitirás Tampoco tú lo admitirás Tampoco p lenso Tampoco, cantar es por necesidad Tampoco, cantar es por necesidad Tampoco, cantar es perte Tampoco, cantar es por necesidad Gracias por ver el video